Uh. Jajaja. ¿Qué onda? Y yo no peor, yo. Sin verlo, te diga el peor. Uh, uh, yo. Sin verlo, te diga el peor, yo. Dabo rapid, dabo, davi, todo a mi peor. Ya que la cosa es el peor, no, no, no. Dabo rapid, dabo, davi, todo a mi peor. No, no, no. Dabo rapid, dabo, davi, todo a mi peor. huella para los suaves con el barrio lo sabe ¿ien es el guacho? el que poner la caja llego el club en una onda imposible que me atu образ ira a fundoando a todo en vez me quieren joder pero estoy en mi vaina yo soy el king del destight en el club en el mapa cuando el peno canta todo baila venimos a la cosa y estamos en la Fauna Tengo de un combo de traqueceros, tengo un flow pilero, vamos a hacer dinero, ando del barrio y salí del guero, soy maleducado, me sudan los huevos, ando rulando en un Panamera, contando dinero, con un pandillero, estoy viviendo como lo quiero, voy a hacer trapeño, que lo hice el primero. Ya está aquí chico, jugando, ando sonando, soy salvaje como Django, una party cifrando, con un comando, y se jode, va a pasar, yo conto en los siete pensando, como frente algo, estoy sonando tanto, y es que ya ando en un cuarto, estoy maturando, el cuarto me lo canto. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Yo no pienso que te den通ar, solo lo mire. Que me he quedado pa' muy bien. Seré casi muy mal, y como no. Tengo que pido y no estoy bien. Si llaman los pies, besa. En un poco bueno. Tengo que pido y no estoy bien. Tengo que pido y no estoy bien. Me pego que pido y no estoy bien. Yo lo mire, pido y no estoy bien. Oh, y si me puedo pido, pido y no estoy bien. Yo, yo lo mire, ya por el que yo entro en el que yo toco. Yo lo mire, eh. Ya yo, yo lo mire. Yo te quiero ayudarte con mi ángel. Flow que mata, es que vida a mi me vale criticar Yo soy la fucking mexicana, millones a las chavas Yo no ando con pendejadas, aquí rifan las barras A mi me dijo mi madre, yo nunca me rajé Una vez que no sabe, nosotros somos de calle En mi territorio yo traigo llave y se hable Lo que quiero yo tengo, estoy aparte P tribunal que digan que Demora me, damos de vino a mi de Senhor Desacrnado llego de mi mir Oh, pre int聯bal P tribunal que digan que Demora me, damos de vino a mi de Señor Desacrnado llego de mi mir Oh, pre int resonates Gracias por ver el video.